Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Valpura y aquí os traigo una nueva entrega de Sábado Random Esa sección en la que una vez por semana subo un gameplay al azar de mis juegos favoritos de los últimos años Y que muy posiblemente, muy pronto, cambio de nombre y pase a llamarse Random Games ¿Por qué os preguntaréis algunos? Pues bien, debido al tremendo éxito y apoyo que está teniendo la serie La estáis apoyando muchísimo, tanto de visitas, como de me gustas, como de favoritos, como de comentarios He decidido premiar vuestra fidelidad subiendo la serie hasta en dos ocasiones por semana Todavía no tengo decidido cuáles van a ser estos dos días, pero tranquilos porque muy pronto os daré toda la información También quiero recordaros que en esta sección podéis participar sugiriéndome juegos que subir en próximas entregas Este juego que vais a ver en el vídeo de hoy es un claro ejemplo de ello, ya que me lo habéis pedido bastantes de vosotros Y aprovechando que tengo el juego y que es uno de mis favoritos de los últimos años He decidido compartir un vídeo de este juego con todos vosotros También os recuerdo que sois cientos los que ponéis mensajes, los que ponéis sugerencias Y evidentemente no puedo subir todos los juegos que me pedís por falta de tiempo Porque algunos no los tengo y porque otros evidentemente ni me gustan ni siquiera Y en esta sección solo se suben los juegos que a mí me gustan Una vez dicho esto chicos, vamos a dejar la cháchara y la verborrea que ya llevo un minuto y medio soltando la brasa Y vamos a comenzar a jugar, vamos a jugar la primera parte del juego Las dos primeros refugios digamos, de acuerdo Hay cuatro campañas en el juego principal Vamos a jugar la primera campaña, digamos la mitad de la campaña De acuerdo, así que vamos a comenzar Vamos a elegir un personaje que se llama Coach Que me recuerda muchísimo al señor este que salía en la serie de Family Matters Cosas de casa, la famosa serie de Steve Urkel Al señor Carl Winslow que hacía de policía Pues bien, vamos a elegir este personaje Dificultad normal, punto muerto que es la primera campaña Y capítulo 1, Hotel Una vez dicho esto chicos, comenzamos Bueno chicos, aquí estamos y como veis Hemos intentado que nos rescate un helicóptero Y se ha ido en el último momento Así que tendremos que ir hacia el centro comercial Ese es nuestro objetivo en esta primera campaña Vamos a... Iba a decir, vamos a coger un hacha Porque ahora mismo Solo hay estas opciones Y no me dejan coger la pistola y el hacha a la vez Que malas personas están hechas, ¿no? Bien chicos, os presento rápidamente Aquí tenemos a Rachel, si no recuerdo mal Que me recuerda a la chica que sale en la serie de Walking Dead La que usa la katana Que no recuerdo su nombre, lo siento Ya sabéis que soy fatal para los nombres Tenemos a Nick, que me recuerda al de Prison Break Al pederasta Y después tenemos a este chico Que es una mezcla entre Justin Bieber Y un personaje salido de Crepúsculo Pero bueno, vamos a continuar Que si no, no acabamos nunca Vamos a comenzar a... A soltar hachazos A diestro y siniestro Y a cargarnos zombies Que es lo que abundan en este juego, evidentemente Este juego chicos, es ideal para jugarlo con amigos Es súper divertido, de hecho Para jugarlo solo también está bien Pero realmente como este juego gana muchos puntos Es jugándolo en cooperativo Y aunque no sea con amigos Pues siempre podemos jugarlo con guiris también Aunque yo he preferido pasar de esa opción Ya que no me apetece que se pongan a hacer el tonto aquí los guiris En mitad del vídeo Y por ese motivo ¡Ey! Aquí había una katana ¿Por qué hay un remo ahora? La última vez que jugué hace bastante tiempo Había una katana Pero me la han robado seguramente Así que nada chicos Nos quedamos sin katana Yo que quería enseñarosla La katana, claro, me refiero Pero bueno, vamos a continuar chicos Avanzando Raudos y veloces A ver, aquí que hay Ascensor Hace mucho que no juego a este juego Os lo repito Por si acaso no os lo he dicho Tengo un vago recuerdo de lo que había que hacer Sobre todo esta primera campaña Que es la que más veces he jugado Me la he jugado Si no me la he jugado 30 o 40 veces No me la he jugado menos Pero eso sí Hace bastantes meses O incluso yo diría que años Que no juego A este juego, evidentemente Vamos a deshacernos de los enemigos Como mínimo hace un año Que es desde cuando tengo Xbox One Ah, estas granaditas son la leche Estas granaditas son la leche Uy, la cornisa Recuerdo que aquí me callé un montón de veces Y me acuerdo también que salía a trolear a mis amigos Y los empujaba y se quedaban colgando Ey, 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 ey ¿Qué haces bicho? Quita Aparte de mi camino Quita Uy, atención Tenemos un kamikaze ahí Adiós cabecita Adiós cabecita Y tú, cabecita también o qué? Vamos a pillar las pastis estas Que vienen bastante bien Si podemos salir por aquí Nos harán un favor Y estoy solo Mis compañeros no sé dónde están Están por ahí de farranda Y no me apoyan Vaya compañeros que me he ido a buscar, eh Ay, 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 ay Si lo sé, vengo solo A ver si pillamos ya una buena arma De estas automática Un fusil o un subfusil Que creo que está todavía mucho más adelante Supone que esto Estamos en un hotel Aunque yo siempre he pensado Que esto era un hospital Pero es un hotel realmente Me tardé en darme cuenta Bastantes Bastantes Meses Pero bueno Y eso que se llama hotel La campaña Pero bueno Es lo que hay chicos Así es la vida Vamos a seguir avanzando Cuidado con los zombies en llamas Que queman un poco Dios mío ¿De dónde salen tantas llamas? Supongo que habrá que meterse por la cornisa otra vez Hay una ventana No me digas Una solo ¡Ey! Hay una katana No, de hecho hay una katana Vale, perdón He escuchado Hay una ventana Y como he visto una ventana afuera Digo, hay una Hay unas cuantas Atención chicos a la katana Ahora no voy a poder enseñaros La de cachis en la mar Ahora os la enseño Perdón Ahora os la enseño en un momento Es que me estoy quedando sin voz Últimamente grabo mucho chicos Tengo un poquito de tiempo libre Más de lo normal Y estoy aprovechando Para grabar mucho Mucho, mucho Y evidentemente La voz se resiente Cuando grabas mucho Y más cuando le pones La emoción que yo le pongo Porque hay otros youtubers Que hacen un vídeo de 30 minutos Y hablan 4 Pero yo de los 30 minutos Que dura el vídeo Hablo 27 O 28 O más Y por eso al final Me quedo sin voz Vomita Atención chicos Vamos a probar algo Vamos a probar algo Atención a la granadita chicos Atención, atención, atención Atención, atención Buah Como mola estas granadas Y eso que ahora había pocos enemigos Hay a veces que se ponen el doble o el triple Incluso hasta se llega a ralentizar el juego Eso si que mola A ver No mola que se ralentice el juego Evidentemente Pero si que mola Pero si que mola ver A ver Presiono las pastis Pero si que mola Por cierto Lo que os decía Ver como salen todos volando por los aires Si no recuerdo mal Como que no Mientras sea bajar Mientras no sea subir Pues está bien la cosa Estamos todos Es que estaba pensando La falta el gordo Falta el que llevo yo Claro El coche este Como se llame Es verdad que te podías poner dos pistolas No me acordaba Pero yo paso de pistolas Yo teniendo mi katana Soy el hombre más feliz Solo en la faz de la tierra Y parece que se pone un poco turbio el ambiente Eso es porque hay un incendio Si chicos Hay un incendio Me toca a mi forzar las puertas No es porque soy el moreno O que pasa Eyy Que hay aquí Ah vale Bien chicos Y encima tengo las dos armas Perfecto Perfecto Una pena no tener una granadita Porque aquí Me hubiera venido de fábula Dios 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 Como vienen Quietos Esto parece una enfermedad Pero en vez de con todos Con zombies Dios mío Dios Dios Estoy flipando ¿Habéis visto la cantidad de sangre Que hay en la cámara? Dios mío Para no verla Si la veo hasta yo Bueno a ver Aquí Vamos a largarnos de aquí Aquí no hacemos nada Vamos a darnos prisa Si no recuerdo mal Había que meterse en una cocina Que creo que es esta Perfecto Los zombies Parece que se quedan embobados Con el fuego ¿No? Vamos Darle caña ahí Oye Mis amigos Mis amigos Perdón Mis compañeros Como veis No me apoyan nada Estoy aquí yo Matando a todos los zombies Que injusticia más grande Por Dios Por aquí estaba el refugio Si no recuerdo mal Hola, 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 hola Venga vamos Darle Darle caña a ese tío Gracias Muy amables Vamos a ocuparnos de todos Vamos a darle escandela Aparta de mi camino Vamos para el fondo En el fondo está el refugio Chicos En el fondo está el refugio Vamos hacia el refugio Apartaros de mi camino Venga Os doy 10 segundos 9 8 7 6 5 Se ha quedado pillado 4 3 2 1 Lo siento Ahí te quedas Pringao Vale, que pera Que no puedo dejarlo fuera Y que se lo coman los zombies Bueno chicos Hemos llegado al primer refugio Y ahí tenemos las estadísticas 101 Me he cargado yo Claro que si Soy el amo Bueno Vamos a jugar hasta el segundo refugio Porque este segundo refugio Si no recuerdo mal Es el que se tarda más en llegar Es el más entretenido Digamos Para alcanzarlo Así que vamos a jugar Hasta ese punto Y dejaremos el vídeo Independientemente De lo que haya durado Pero yo calculo Que llevamos 10 minutos Así que calcular que El vídeo va a durar 20 25 minutos De acuerdo Voy a ir bien Tampoco voy a ir a saco Ni con mucha calma Porque este juego Si te lo tomas con calma Te puede durar 2 horas la campaña Cuando se leen durar 50 minutos Bien A ver Lo primero que voy a hacer Va a ser curarme Y aprovechar Y coger otro Otro botiquín Que es lo que hacen todos Que listillos Vamos a ver Voy a pegar la escopeta Que la escopeta Revienta Que da gusto Y bueno chicos ¿Qué? ¿Tenéis todos botiquines? Pues vamos a dejar aquí Botiquines Yo creo que eso es Desperdiciarlo un poco Pero bueno Vamos Vamos a Vamos a avanzar Que si nos quedamos quietos Vienen todos Hacia nosotros ¿Qué pasa? ¿Que no puedo matarte? ¿O qué chico? Que bien me curen Mis queridos compañeros ¿Eh? Vaya Ahí va Ahí va Ahí va Me he hecho caquita Pensaba que era un jockey de esos Atención a eso chicos Vale Ahora no va a venir ninguno Que pena Tendría que haberla aprovechado Mucho mejor Bueno vamos a avanzar Que si no Nunca acabo Un círculo vicioso Inagotable Creo que por aquí había Vale no No es lo que buscaba Pero me conformo Iba a deciros Que creo que por aquí Había granadas De estas de Ey 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 Atención a lo que acabo de ver Ahí chicos Esto me recuerda Viernes 13 Con la motosierra Vamos a probarla Vamos a sacarle brillo A la motosierra Vamos vamos Vaya Hombre Ahora que quiero yo Sacarle brillo A la motosierra No hay ni un solo enemigo Esto es una injusticia Tremenda Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? A ver Era por aquí Si no recuerdo mal Vamos a matar zombies A matar zombies Que es el objetivo Principal de este juego Matar zombies A diestro y siniestro De mil y una formas Distintas Ojalá saquen algún día El Ledford de A3 Yo creo que No creo que tarda en salir Más de dos años Y yo creo que debería de salir Porque este es un juego Que ha vendido muchísimo Y que da mucho juego A la hora de hacer Mods y todo este tipo de cosas Da mucho mucho juego A ver Esto está lleno de zombies Los voy a cargar a todos Dios Como pillan Como pillan Que pena que se gaste la motosierra O sea Como veis Tiene una vida Digamos Una vida útil Y cuando la usamos mucho Evidentemente Pues la petamos Atención Vamos 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 Peta eso Peta eso Ahí estamos Vamos a aprovecharlo Oh El jockey Cuidado El jockey Pero que hacéis Estáis bailando Ahí parece que están En una discoteca Bailando Reggaeton o algo Voy a pillar El cote El monotov Vamos a continuar avanzando Chicos Raugos Y veloces Parezco Eke Jiménez Cuando hablo así Esto que es Oh Lanzagranadas Buah No se si cogerlo Bueno lo voy a coger chicos Para que lo veáis simplemente Lo voy a coger Porque quiero que lo veáis Esto revienta Que da gusto Si no recuerdo yo mal Vais a flipar Por el contenedor Toma Que os decía chicos Si yo lo miento Si yo digo La verdad Eso si Tenemos poquitas balas Lo ideal Y sobre todo Una cosa muy importante Vamos Una cosa muy importante Perdón que me quedo sin voz Otra vez Una cosa muy importante Es no disparar nunca Lanzagranadas Si tenemos muchos enemigos cerca Porque Es un suicidio realmente No se si vamos a morir Pero lo que si que se Es que Nos va a hacer mucha pupita Tenemos adrenalina por ahí Y nota un poquito raro el control Vale Ese era peligroso Suerte que lo hemos visto Bueno Vamos a continuar Habéis visto que He cambiado el cóctel monotov He cambiado el cóctel monotov Por la granada esta Sonica O como se llame Vale Bueno Me voy a curar No debería Pero voy a arriesgarme Y a cruzar los dedos Para que ahí dentro Haya un botiquín Ah Al final me he curado Yo me voy a curar Prefiero curarme Y estoy viendo que hay AK-47 Y otras armas automáticas Sus fusiles Así que venga Vamos a hacer el change Ya habéis visto el AK-47 Bien Ya habéis visto como es El lanzagranadas Por lo tanto Vamos a avanzar Oh oh Atención chicos Escuchar Podemos hacer a este camión Esos lloros Son una muy mala señal Es una witcher Parecida a la witcher De A la witcher De Del minecraft Pero Yo creo que es mucho peor Vamos a tirar por ahí Una piñita Vaya hombre No 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 Que he hecho Que he hecho Que he hecho Vamos Ayudadme a subir Que viene la witcher Buah Que me cubran Que me cubran Que me cubran Que me cubran Los compañeros Que la tiene más mala No 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 Corre 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 Menos mal Que la han matado Tiene más peligro Esta chica Que vamos Si no recuerdo mal El fuego era uno De sus puntos débiles Eh Oh 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 Vamos a seguir avanzando Chicos rápido Que es que me estoy Entreteniendo bastante ¿Cuánto llevamos de vídeo? 16 minutos No me asustes No me asustes Hola Oh 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 Tank Tank No no es un tank No me acuerdo Como se llamaba Pero no es un tank este Es parecido Pero más light Buah Como mola la 47 Tío Que diferencia Que Dice Que diferencia Dios mío Lo que no recuerdo Vale Era como se recargaba Con el botón B Hay un arma Cuerpo a cuerpo Es un remo Pero es que ¿Para qué quiero yo el remo? Bueno Mejor que la pistola Quizás A ver Parece un remo Como decían en los Simpsons Golpe de remo ¿No? Toma A ver Vamos a Toma Golpe de remo Vamos a seguir avanzando Con los golpes de remo Esta granada Me la voy a guardar Porque nos va a hacer falta Nos va a hacer falta Dentro de un ratito Si no recuerdo mal Así que la vamos a guardar Justamente para ese momento Dios Como revienta el remo Vuela Vamos a reventar Ahí primero Corre 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 Como revienta La K Como revienta La K No veas Bien Vamos para adentro Chicos Vamos 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 Da prisa Chicos Botequín Esto era una mira Creo para el A ver si puedo ponérmela La tengo puesta ya Vale Tiene más munición Han cerrado la puerta Estos tontos del bote O no Han cerrado la puerta Le han cogido botiquín Estos chicos no hacen nada Vamos a cambiar de arma Y vamos a coger esta Para que la veáis también A ver aquí que hay Muy buenas Me ha trincherado en el tejado Con promisiones de joga Pero me olvidé Los refrescos Por eso os propongo que Si me traéis las cocas De la tienda de alimentación Os abriré el paso Al centro comercial Que listos Que listo No te Tenemos que jugarnos la vida Para llevarle unos refrescos Al señor Mis compañeros Vienen o no vienen Porque esto se va a poner Difícil Por si acaso Tiro la pilla No lo vamos a ver No vamos a ver lo que pasa Pero Vamos 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 Refrescos Puedo pegar con ellos Por lo menos Si que puedo pegar Vamos 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 Fuera 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 Espero que me cubran bien Porque suelen ser Bastante ineptos Vamos 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 Veis Este camión bloquea el paso Y si queremos pasar Tenemos que llevarle Los refrescos A ese señor Que se ve que tiene Una especie de RPG O algo por el estilo En En su casa En su tienda En su refugio No nos va a abrir El cabroncete Solo nos quiere Solo quiere los refrescos Pate mi camión Hombre No me lo creo Que lo esté haciendo tan rápido No me lo creo A ver Vamos a ponerlo aquí Atención al camión Chicos Atención al camión Que guapo Como me acordaba yo de eso Que chulo Pues venga chicos Tenemos que ir hacia el refugio Para poder acabar el video Ojalá Lleguéis al centro comercial Ojalá Ojalá Dios te oiga Vamos a ver Uuuhuuhu Estoy solo Estoy solo Estoy solo Estoy solo Bueno Menos mal Que no es un tank Si llegas en un tank No lo cuento chicos Buah Como suena esta arma Como petardea Dios mío Estoy con los cascos 5.1 Y me estoy quedando sordo Pero vamos Como una atrapia No sé Mira Me voy a callar Para que lo escuchéis Que bestialidad de sonido Como petardea Y si tenéis un buen equipo Unos buenos cascos Lo escucharéis Casi como yo Os recuerdo que hace poquito Me pillé unos cascos Unos 5.1 Unos Afterglow 5.1 Buenísimos La mejor compra que he hecho en años Y estoy alucinando Y disfrutando de los juegos A un nivel distinto De lo que lo hacía antes Una pena que Xbox One No tenga su unido 5.1 real Esa música Vale Me está curando Gracias Muy amable Hay un boomer por aquí Y no lo veo Lo escucho Pero no lo veo Vale Un jockey por ahí Un jockey digo yo Venga Vamos a darnos un poquito De vidilla chicos Que si no No llegamos al refugio Ni el año que viene No, 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 no Un tank Un tank Un tank Un tank Eso sí que es un tank Apartar 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 ¿Quién te ha dicho? Creo que este era un punto débil Eso le hacía mucho daño al tank ¿Eh? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Que me denuncia a mí Sí Muerto El perro se acabó la rabia Chicos Venga Vamos, vamos, vamos Bien, bien, bien El refugio El refugio El refugio Ahí está el refugio Yo creo que no A lo mejor hay algún Que otro zombie Pero poco más Venga chicos 10 segundos para que entréis 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Ay, casi te dejo afuera Rachel Venga, entra para dentro ya Hombre, ya está bien Tata tontería Somos la hostia El que soy la hostia Soy yo Que soy el que más Bueno, tampoco Tampoco lo he hecho mucho mejor Que la máquina Pero bueno Ha estado bien Bueno chicos Vamos viendo las estadísticas Y vamos a dejar aquí Este episodio Espero que os haya gustado Recordad que podéis Dejarme sugerencias Para futuras entregas De esta sección Dejándome en los comentarios Un mensaje Que ponga Sugerencia Dos puntos Y el nombre del juego Que os gustaría Que subiera También podéis decirme Si os ha gustado este episodio Y cualquier pregunta Cualquier duda Cualquier sugerencia Que tengáis Como siempre También podéis ponérmela En los comentarios Y sobre todo Recordad Muy importante Que sigáis apoyando La serie Con vuestros me gustas Y añadiendo Los vídeos A favoritos Ayuda muchísimo Os lo digo de verdad Como siempre Un saludo Y nos vemos La semana que viene En la siguiente entrega De la serie En la cual No sabéis Con que os voy a sorprender Pero creo que voy a subir Un juego Que va a estar muy chulo Así que no os lo perdáis Un saludo Y hasta la semana que viene Adiós